Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lore y esto es Merequetengue Musical. En el día de hoy te voy a enseñar un juego que se llama Quitándole la cola al zorro. Es un juego ideal para el nivel inicial, aunque también podría jugarse en el nivel primario, ¿por qué no? Y les voy a contar un poquito la historia de este juego. Hace un par de días me escribe una maestra de nivel inicial diciéndome que había encontrado ese juego en una revista, pero que no podía encontrar la melodía de esa canción. Así que me dijo, ¿te gustaría inventarla? Obviamente que dije que sí. Así que esta versión que van a escuchar hoy es de mi autoría. Si alguien sabe que por ahí anda la versión original, por favor déjenmelo en los comentarios. Así que si se quieren aprender este juego, los invito a ver este video. Quitándole la cola al zorro se puede jugar de a dos, tres o más participantes. ¿Qué vamos a necesitar? Un pañuelo, una bufanda o un trozo de tela. La idea es que ese elemento cumpla la función de la cola del zorro. Cada participante se va a colocar el elemento al costado de la cintura o detrás, mejor para que simule ser la cola. Y luego de esto vamos a girar en círculos mientras cantamos la canción. Casi, casi me olvido de contarte que cuando termina la canción hay que salir corriendo para quitarle la cola al zorro. Te la voy a presentar y después te voy a enseñar los acordes en el ukelele de mi versión. Cuídate zorrito de los campos. Cuídate zorrito. Cuídate que viene alguien por tu colita. Cuídate zorrito de la puna. Cuídate zorrito. Cuídate tu colita que alguien te la va a quitar. Les voy a pasar a enseñar los acordes de la canción. Si ustedes vieron el video anterior en donde les enseñé 10 canciones para el nivel inicial o para primaria con el ukelele, si no lo vieron les dejo acá en la tarjeta el video para que lo puedan ir a ver, y les enseñé acordes sencillos. Esta canción que hoy les enseño lleva 3 acordes, pero la mayor parte de la canción van 2. El sol mayor, que les vuelvo a repetir, se coloca el dedo 1 en el traste 2, cuerda 3, el dedo 2 en la cuerda 1 traste 2, y el dedo 3 en la cuerda 2, pero el traste 3. Así suena el sol mayor. El otro acorde que voy a usar después es el la menor, que solamente con el dedo 2 voy a colocar en el segundo traste, en la última cuerda, en la de arriba de todo. Ese es la menor, ¿sí? Y al final, final, final de la canción voy a usar el do mayor, que es con el dedo 3, ¿sí? El anular, en el traste 3, cuerda 1. La mayor parte de la canción, como les decía, voy a hacer sol, la. Cuídate zorrito de los campos, cuídate zorrito, cuídate que viene alguien por tu colita, cuídate zorrito de la puna, cuídate zorrito, cuídate tu colita, que alguien te la va a quitar. Al final solamente hace el do mayor. Si quieren aprender el ritmo, es dos para abajo y uno para arriba. Ese es el rasguido de esta canción. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo hacemos lento, 1, 2, 3, para abajo con todos los dedos o con 2 o 3 y para arriba con el pulgar, 1, 2, 3. Unimos eso constantemente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después del 3, enseguidita el 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En esta canción lo que hace es hacer dos rasguidos de cada acorde. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cambio de nuevo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que así nos queda la canción. Ese es el juego. Espero que lo puedan aplicar con sus pequeños estudiantes. Y me gustaría que me cuenten en los comentarios si ya conocían el juego y si conocen la versión original de la canción. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video si les gustó, comentarlo y suscribirse al canal para estar actualizados con el material que subo cada semana. Les mando un beso grande. Chau, chau.